Un ciudadano que tiene su negocio de venta de jugos en el sector de la avenida 9 de Octubre y Guayaquil del Cantón Santa Elena solicita a la empresa de Aguapén que realice la limpieza respectiva de las alcantarillas que se encuentran colapsadas, las mismas que emanan unos olores náuseabundos que son insoportables. El ciudadano indica que siempre hay estos problemas de alcantarillas. Nosotros estamos aquí en las calles de Nueva Octubre y Guayaquil y permanecemos todo el día aquí con un negocio y solicitamos de la empresa Aguapén que nos arregle las alcantarillas que están demasiado. Estamos padeciendo día por medio, a veces a fines de sábado, toda la semana, a veces dos veces a la semana tenemos ese problema. Y estamos aquí como de la prefectura y lo que es del parque, las calles de acá como es de la 18 de agosto. Tenemos problemas en este sector, el mal olor, sí exactamente. Y le hacemos un llamado a Aguapén que por favor que se acerque a las calles y vea la necesidad del pueblo. Siempre ellos lo saben y queremos su trabajo, a ver que nos solucione. Mañana sí aparecieron por aquí pero parece que solamente dan sus vueltecitas y ya, sí, sí, exactamente.